¿Están listos para divertirse? ¡Claro que sí! ¡Esto es muy emocionante! ¡Vámonos! Camión de bomberos avanzando va, tus ruedas van girando ya. El camión de bomberos avanzando va, por toda la ciudad. ¿Ahora qué te parece si jugamos? Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... ¡Yo también lo escucho! ¡Hace wu-wuu! ¡Hay que cantar! La sirena del camión hace wu-wuu, wu-wuu, wu-wuu. La sirena del camión hace wu-wuu, por toda la ciudad. Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... ¡Jejeje! ¡Hace splash, splash, splash! ¡Yujuu! La manguera del camión hace splash, 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 splash. La manguera del camión hace splash, 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 por toda la ciudad. Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... ¡Oh! Es swish, swish, swish. Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish. Swish, 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 swish. Los limpia parabrisas hacen swish, 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 swish. Por toda la ciudad. El bombero del camión hace shh, 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 shh. El bombero del camión hace shh, 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 por toda la ciudad. Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van, girando van. Las ruedas del camión girando van, por toda la ciudad. ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Esto fue muy divertido! ¡Sí, así es, lo fue! ¡Gracias, señor bombero! ¡Jejeje! ¿Puedo comer una galleta? No. ¿Puedo comer una hamburguesa? No. ¿Puedo comer pizza? No. ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga. Está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga. Está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. ¿Puedo comer una? No. No, no, no. ¿Puedo comer un pastel? No. Un vaso de leche, un poco de azúcar, en la licuadora y... No, no, no. Un poco de pan, junto a mermelada, queso hay que ponerle y... No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga. Está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga. Está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un...? No. ¿Puedo comer un...? No. No. ¿Puedo comer un...? No, no, no. ¡Mami, mami, mami! ¡Mami, mami! ¡Cham, chum, chum! ¡Danos ya! ¡Yom, yom, yom! Me despertaste y me duchaste, fui a la escuela por horas y horas, subí al autobús y yo me porté muy bien. Tomé lecciones, limpié mi habitación, hice tarea, escribí el ABC, guardé juguetes, ¡hice todo ya! Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer una? ¡No! ¿Puedo comer una? ¡No! ¿Puedo comer una? ¡No! ¿Puedo comer un? ¡No! ¡No, no, no! ¿Podemos comer espinacas? Me duele mucho, uh, 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 me lastimé la rodilla, ¡Auch! Con agua te enjuago, agua, agua, ¿por qué usas agua? Para limpiar, ahora una banda, 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 beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, mami, estoy mejor, gracias. Me duele mucho, buh, 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 me lastimé, no se siente bien. Hielo usaremos, hielo, hielo, ¿por qué usar hielo? Así no se hinchará, ahora una banda, 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 te beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, papá, estoy mejor, gracias. Me corté el dedo, el dedo, el dedo, lastimada ella está, sangre, uh, lo envolveremos con una toalla, presiona bien por un minuto o dos. Ahora una banda, 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 beso en la frente, ¿eso te ayudó? Estoy mejor, gracias mamá. A revisarlos, buh, 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 ahora no lloran, ¿cómo están? Bien, nos sentimos, mucho mejor, gracias papitos por ayudarnos. La, 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 la. Cinco bebés saltaban en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor contestó. En la cama no deben saltar. Cuatro bebés saltaban en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor contestó. En la cama no deben saltar. Tres bebés saltaban en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor contestó. En la cama no deben saltar. Tres bebés saltaban en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor contestó. En la cama no deben saltar. Tres bebés saltaban en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor contestó. Mamá llamó al doctor contestó. En la cama no deben saltar. ¡Gracias! 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 La hermana turu turu tú Tiburón turu turu tú La hermana turu turu Tú, 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 tú Tu-tu-tu-tu, tu-tu-tu, tu-tu-tu Mami, puedo ir con Sara después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio, es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no, solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán Sí ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos, hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! Mami, nos vemos en el próximo vídeo Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Señorita Moffett, sentada en una banca, comiendo su cuajada y suero Y vino una araña, quien se sentó a su lado, y echó a la señorita a correr Señorita Moffett, sentada en una banca, comiendo su cuajada y suero Y vino una araña, quien se sentó a su lado, y echó a la señorita a correr Señorita Moffett, sentada en una banca, comiendo su cuajada y suero Y vino una araña, quien se sentó a su lado, y echó a la señorita a correr Y vino una araña, quien se sentó a su lado Era un alma feliz, un alma feliz, era él Pidió su pipa y pidió su tazón, y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín, y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el recol y sus tres violinistas El viejo recol era un alma feliz, un alma feliz, era él Pidió su pipa y pidió su tazón, y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín, y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el recol y sus tres violinistas Poliposo en la caldera Poliposo en la caldera Poliposo en la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Si, 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 deja de esconderse Si, si, deja de esconderse Si, si, deja de esconderse A tomar el té Mickey encuentra tarta y bollos Mickey encuentra tarta y bollos Mickey encuentra tarta y bollos A tomar el té A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Hompty Dumpty Hompty Dumpty se sentó en la pared Hompty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez Hompty Dumpty se sentó en la pared Hompty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez Hompty Dumpty se sentó en la pared Hompty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez Hompty Dumpty se sentó en la pared Hompty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez Hompty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey Hompty Dumpty muy fuerte cayó Hompty murió Hompty de la pared Hompty chi no pudieron unirlo otra vez Insigüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insigüince araña otra vez subió Insigüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insigüince araña otra vez subió ¡Suscríbete al canal! Marinero fue al mar 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 para ver que podía ver 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 Pero todo lo que pudo ver 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 fue el fondo del mar 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 Un marinero fue al mar 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 para ver que podía ver 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 Pero todo lo que pudo ver 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 fue una ballena azul en el mar 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 Un marinero fue al mar 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 para ver que podía ver 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 Pero todo lo que pudo ver 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 fue un barco pirata en el mar 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 Un marinero fue al mar 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 para ver que podía ver 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 Pero todo lo que pudo ver 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 fue un cofre del tesoro en el mar 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 Un marinero fue al mar 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 para ver que podía ver 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 Un marinero fue al mar 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 para ver que podía ver 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 Pero todo lo que pudo ver 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 fue el fondo del mar 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 Los huesos, 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 secos, los huesos, huesos, secos Los huesos, huesos, secos, sacuden sus huesos El dedo conecta con el hueso del pie El hueso del pie conecta con el tobillo El hueso del tobillo conecta la pierna Sacude sus huesos El hueso de la pierna conecta la rodilla El hueso de la rodilla conecta el muslo El hueso del muslo conecta la cadera Sacude sus huesos Los huesos, huesos, secos Los huesos, huesos, secos Los huesos, huesos, secos Sacude sus huesos El hueso de la cadera conecta la espalda El hueso de la espalda conecta el cuello El hueso del cuello conecta la cabeza Sacude sus huesos El hueso del dedo conecta la mano El hueso de la mano conecta el brazo El hueso del brazo conecta la hombra Sacude sus huesos Los huesos, huesos, van a caminar Los huesos, huesos, van a caminar Los huesos, huesos, van a caminar Sacude sus huesos Los huesos, huesos, van a caminar Deedle, deedle, done, play mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Deedle, deedle, done, play mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Deedle, deedle, done, play mi joyón 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 Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre una botella de verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre una botella de verdes colgando en la pared Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Din-tan-tom, din-tan-tom Estás soñando, estás soñando Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Din-tan-tom, din-tan-tom Estás jugando, estás jugando Hermano John, hermano John Papi está esperando, papi está esperando Es tiempo de escuela, es tiempo de escuela Estás listo, estás listo, hermano John Hermano John, hermano John Las campanas suenan, campanas de la escuela Din-tan-tom, din-tan-tom 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 El granjero en el valle El granjero en el valle Ahí o en el río El granjero en el valle El granjero y su esposa El granjero y su hijo Ahí o en el río El granjero y su esposa Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera Ahí o en el río Se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca La enfermera y la vaca Ahí o en el río La enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato Ahí o en el río La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón Ahí o en el río El gato, el gato, el perro y el ratón El queso y el ratón El queso y el ratón El queso y el ratón Ahí o en el río El queso y el ratón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos Entonces no comerán pay Miau, 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 miau Entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que encontramos nuestros guantes ¿Qué? Encontraron sus guantes Queridos gatitos Entonces comeremos pay Miau, 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 miau Entonces comeremos pay Junkie Dudul Fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Junkie Dudu sigue así Junkie Dudu grande Escuchó el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el capitán Gudin Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Junkie Dudu sigue así Junkie Dudu grande Escuchó el ritmo de la música y se abrió con las chicas Junkie Dudu sigue así Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabía como un millón Junkie Dudu sigue así Junkie Dudu grande Escuchó el ritmo de la música y se abrió con las chicas Junkie Dudu sigue así Junkie Dudu grande Escuchó el ritmo de la música y se abrió con las chicas Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba seis en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba uno en la cama y el más pequeño dijo muy buenas noches Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar ¡Oh, qué rico platillo para ofrecer al rey! El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar ¡Oh, qué rico platillo para ofrecer al rey! El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz Alrededor del arbusto de moras Arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara Lavamos la cara, lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes Lavamos los dientes, lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes En la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa en la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó uno y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó dos y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó tres y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj 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 Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Si no tienes hijas, dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Llévalos calientes y come de a montón Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Seguridad en el camino Cruzar caminos, hacia el otro lado Puedes ser seguro, pon tu mano en la mía ¡Alto! Que ves, que escuchas Es seguro, está despejado Camina cuando veas Cuando escuches, que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Es seguro Está despejado Camina Camina cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina, no corras Juega seguro Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Papilla caliente Papilla fría Papilla en la olla De nueve días Algunos la comen caliente Algunas la comen fría Algunas le gusta en la olla De nueve días Papilla caliente Papilla fría Papilla en la olla De nueve días Algunos la comen caliente Algunas la comen fría Algunas le gusta en la olla De nueve días Conoces al señor de los banques De los banques De los banques Conoces al señor de los banques Que vive en Drury Lane Si conozco al señor de los banques Si conozco al señor de los banques De los banques De los banques Si conozco al señor de los banques Que vive en Drury Lane Conoces al señor de los banques De los banques De los banques De los banques Conoces al señor de los banques Que vive en Drury Lane Una papa Una papa Dos papas Tres papas Cuatro Cinco papas Seis papas Siete papas Tres papas Tres papas Cuatro Cinco Seis Siete Papas Papas Más Tres papas Tres papas Tres papas Tres papas Llamando a la puerta Con un rara tatat Miró a la muñeca Y dijo no, no, no Poli mande a dormir Esa muñequita Él le recetó Una píldora Volveré en la mañana Si lo haré Lo haré Poli Una muñeca Enferma Tenía Y rápido Ella al médico Llamó Él vino Con su bolsa Y su sombrero Llamando A la puerta Con un rara tatat Miró a la muñeca Y dijo no, no, no Poli Mande a dormir Esa muñequita Él le recetó Una píldora Volveré en la mañana Si lo haré Lo haré Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Mercurio Mercurio Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Mercurio Es el más pequeño Cerca del sol Venus El más caliente A 471 Tierra Es donde vivimos Creemos que es genial Marte Se conoce Por de hielo Cubierto Estar Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Júpiter Júpiter El planeta Más grande Que ves Saturno Es el que tiene Un montón De anillos Urano Lo único Que sabes Cómo girar Neptuno Es azul El más frío De su clase Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Mercurio Es el más pequeño Cerca del Sol Venus El más caliente A 471 Tierra Es donde vivimos Creemos que es genial Marte Se conoce Por de hielo Cubierto Estar Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Júpiter El planeta Más grande Que ves Saturno Es el que Tiene Un montón De anillos Urano Lo único Que sabes Cómo girar Neptuno Es azul El más frío De su clase Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Saturno Neptuno Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Tierra 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 Tierra